...que nos dieron su firma para poder inscribir esta candidatura. Un aplauso para ellos, porque en tiempos de desconfianza es difícil poner la firma. Quiero agradecer a quienes me acompañan aquí en el estrado, que son las alcaldesas y los alcaldes de la región metropolitana, que fueron los primeros, los primeros, antes que las fuerzas políticas, en darnos su apoyo, porque trabajamos codo a codo estos años, recuperando la ciudad para las personas y sirviendo a los más vulnerables, a los que más han sufrido. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de campaña, siempre uno no puede mencionarlo a todos, pero quiero saludar en la persona de Iván Salinas, que nos apoyaron, porque si bien yo soy independiente, siempre he creído en la importancia de las fuerzas políticas, en la construcción del mejor país. Quiero agradecer también a las personas del otro lado de la línea política, la gente más bien de la oposición que nos apoyó, teniendo el coraje de recibir muchas veces la crítica de los suyos, la gente de Demócrata, la gente de Amarillos, la gente una que nos una, el alcalde René de la Vega, todos los que del otro lado nos apoyaron. También quiero agradecer a Rodrigo Logan, candidato a gobernador en la primera vuelta, que nos dio su apoyo público, a Carlos Pichuante, a Nathalie Yuañant, a Catalina Valenzuela, todos contendores que en la segunda vuelta nos dieron democráticamente su apoyo. Y muy especialmente quiero agradecer al millón 650 mil habitantes de nuestra región, que en primera vuelta nos dieron su apoyo, y a los más de dos millones que nos dieron el apoyo en segunda vuelta. Todavía no sabemos cuántos son, pero mucha gente. Donde la seguridad sea una tarea compartida, de las policías y las fiscalías, pero también de los municipios y las comunidades. Que sea represión al delincuente, pero también prevención con el niño. Eso es lo que ganó hoy día. Y por supuesto, ganó hoy día una visión de ciudad, donde el medio ambiente nunca más va a ser tomado como algo accesorio, sino que algo central del modelo de desarrollo. Y dijimos también que esto tenía que ver con un tipo de liderazgo. Y yo les quiero decir, hoy día ha ganado la moderación por sobre la polarización, la cooperación por sobre la confrontación, y el diálogo por sobre el insulto. Tenemos que aprender a trabajar entre todos. El buen trato. Lo ha dicho Tomás, nuestro generalísimo de campaña. Podemos pensar distinto, pero no somos enemigos. Podemos discutir con pasión, pero respetándolo uno a otro. El que está al frente es una persona tan legítima como yo. Y los que somos autoridades, los que hemos tenido la confianza del pueblo, tenemos que predicar con el ejemplo. Chile está cansado de violencia, no solamente física, también verbal. Por favor, aprendamos a tratarnos bien, a tratarnos con cariño, a tratarnos con respeto, y nunca más insultos a nadie, menos a las mujeres. Escuchamos a Claudio Reco en su discurso como ganador de la reelección de la Comisión Metropolitana. Estás en cooperativa. Y en las instituciones, porque hagamos los cargos. La gente también quiere hablarle.